¿De qué trata Tres Caminos? Diría que es la historia de cómo se conforma una gran amistad, lo que llaman en el camino la familia del camino. Vemos a un compositor o un intérprete de piano. Es de Corea del Sur. Se llama Jon Su. Está interpretado por Alberto Jo Lee. Vemos a Raquel vistiendo de novia. Va a casarse. Hace el camino porque se lo pide su abuela y como despedida. Es como dirá su padre más adelante un verso suelto. A Raquel le interpreta Verónica Echegui. A Roberto, el mexicano, Álex González. Roberto es bombero. Tiene una impactante cicatriz en su espalda relacionada con su trabajo como bombero. Luca, Andrea Bosca, tiene dos grandes pasiones. Los barcos y las mujeres. Esta es incompatible con andar el camino con una novia. Su novia terminará por dejarlo pronto, con un billete de autobús de regreso pero desde Compostela y parece que no demasiado dinero. Y por último está Yanna. Ana es Sinrich, que fue ocupa en Berlín y que tiene una hermana gemela que enferma de cáncer. Y que es quien impulsa a Yanna a realizar el camino en su lugar, con un libro botánico que ella misma ha confeccionado y que solo espera por las ramas, flores y plantas que se pueden encontrar en la ruta de las estrellas. A Yanna, desde el comienzo, la vemos bastante perdida. Roberto tiene que indicarle hasta cómo se debe andar por una carretera pero ya no hace ningún caso. Un día Roberto la ve subirse a un coche y bromeando la llama tramposa. No parecen la verdad abocados a entenderse pero es Roberto quien no duda en lanzarse al agua a por ella como todos los demás que contribuyen a su rescate cuando Yanna pierde su precioso libro y se arroja al río para recuperarlo siendo arrastrada por la corriente. Y ese no es el único incidente que protagoniza. En algún momento se pierde y cae desmayada y recibe la ayuda de un pastor, quien nos sorprende con una preciosa metáfora. Cuando dos ovejas nacen al mismo tiempo saben que están condenadas a separarse porque una le corresponde al dueño del rebaño y otra al pastor que cuida de ellas. Digo metáfora porque me ha parecido en ese momento que lo que quería señalar el guionista era la similitud de la situación de las hermanas y a Jesús como el buen pastor. Yo no soy religiosa pero la escena me conmovió. Al igual que me conmovieron muchos planos en los que reconocí fragmentos del camino, el cortejo del monte del perdón, la iglesia del Cristo de la Oca y alguno por supuesto al que no pude ponerle nombre y otros que me desconcertaron. El capítulo primero finaliza cuando todos alcanzan la cruz de ferro y dejan sus nombres y sus mensajes escritos sobre sus piedras. Aunque Yana se había subido a un autobús, no se sabe con qué intenciones se n'astorga, pero Raquel llegó corriendo con un telegrama que por fin le había remitido a su hermana, algo que no terminaba de suceder y por lo que Yana esperaba con gran ansia. Me gustó también la comparación con el juego de la Oca. Basta una mala jugada para volver a la casilla de salida. Es lo que le dice Roberto después de rescatarla. Refiriéndose a las señales, desde la voz en off de Roberto comienza el segundo episodio de esta serie. Yonsu sale por la puerta vestido de militar, echando una mirada triste al piano y con su petate al hombro. Raquel recibe su anillo de pedida durante una celebración familiar. Luca no se sabe por qué razón escapa. Yana ve cómo a su hermana se la llevan hacia Ratiología. Van andando juntos cuando una furgoneta que se sale de la carretera retrotrae a Roberto a un momento angustioso de su pasado, en el que trabajando como bombero se introduce en el coche de una española que acaba de sufrir un accidente, cuando las cosas se complican porque el coche se prende fuego. Roberto se ha quedado solo durante algunos minutos reflexionándonos bajo un árbol. Los otros acuden en su busca y los vemos entrando en Galicia detenidos en el histórico mojón que existe antes de llegar a Ocebreiro. El paisaje se siente inmenso. En Ocebreiro, los amigos se separan momentáneamente. Roberto se interna en la iglesia de Santa María. Ahí descubrimos cómo fue que se hizo esa herida en la espalda y cuál es el alcance de su dolor. Sus compañeros tiraron de él y lo sacaron a la fuerza. Así que Roberto no pudo ayudar a la joven que había sufrido el accidente que fue consumida por las llamas. Y lo vemos dejar un recorte de periódico con su fotografía entre las otras fotografías que aguardan en esa iglesia. Yung Su recibe una carta que estaba esperando pero se da cuenta de que ha perdido la credencial con todos los sellos y eso parece enfadarlo mucho. En realidad lo que ocurre es que hizo una solicitud para entrar en un conservatorio de Madrid y a pesar de que ha sido aceptado, su visado finalizó y también se acabó el dinero de su padre y dice que sus tiempos como estudiante se han terminado. Raquel le habla de su banda. Trata de convencerlo para que no se rinda y menos con su talento. Yung Su nos descubre lo mucho que significa en Corea para los currículum la posesión de lo que ellos se llaman la compostelana. No sé si se refiere a la credencial en sí o a la compostela. De algún modo los vemos discutir. Pero el camino continúa. Por fin Yana completa su libro de plantas, flores y ramas. Y hay mucha alegría bajo la lluvia. Roberto recuerda cómo conoció a Valentina cuando ella cargaba con su telescopio porque iba a presenciar una lluvia de estrellas. Él entrenaba con sus compañeros. Roberto pensaba quedarse en el albergue pero Yana y Luca lo convencen para que se una a ellos porque Raquel conoce un restaurante donde preparan un pulpo muy bueno. Cenando, Roberto les comunica que él no piensa llegar a Santiago porque les dice que su camino acaba ahí. Aunque la escena siguiente me desorienta un poco. Hablan de un castaño que tiene más de 800 años que me parece que es el roble de Ramil, antes de Triacastela. Yana y su hermana están en contacto por telegrama y es la hermana de Yana la que le ha hablado a Yana de él. Roberto ahí los deja. Llega solo a Triacastela, a la iglesia, donde se encuentra la tumba de Clara Rivera Mariño, nacida en 1967 y fallecida en 1999. Roberto deja sobre su tumba su placa de bombero y vemos cómo va a visitar a los padres de Clara. La madre es encantadora pero el padre está enfadado con la vida. La madre conduce a Roberto a la habitación de Clara para que pueda dejar su pena ahí. Tiene su placa de bombero. Ella todos los días le lleva flores frescas a la tumba de su hija y se la encontró. Le pide a Roberto que prosiga el camino. Le dice que el mundo necesita gente como ellos, que no se rinde. Los otros peregrinos están llegando a Samos cuando Raquel recibe una sorpresa. Son tres de sus amigas que han venido a hacerle una despedida. Roberto se une al grupo, pero Raquel tiene una sorpresa para Junsu. Es la camiseta que se olvidó en el lavadero y dentro está su credencial. Los dos se abrazan y se disculpan por los reproches. En la fiesta hay una canción que Junsu y Raquel compusieron juntos y cantan. Vemos miradas significativas como si todos supieran que entre ellos dos existe algo más profundo antes de que ellos mismos lo sepan. Roberto sale al exterior y marca el teléfono de Valentina que se convirtió en su mujer. Le dice que le hizo caso a ella y que la llama desde España. Ella se alegra por lo que él le comunica porque sabía que el paso que dio iba a ayudarle, pero con respecto a su relación parece, por cómo actúa ella, que acabó. Después de finalizar la conversación, Roberto tiene el recuerdo de una noche de estrellas en que Valentina eligió a Vega y él al Tahir y del día en que se desposaron. Entonces, mientras las lágrimas mojan su rostro, Jana asoma para fumarse un cigarrillo y lo rescata. Por otro lado, Junsu y Raquel acaban por tener su noche de amor y al día siguiente más por convencimiento de Raquel que de Junsu pactan vivir juntos en Madrid y crear su música. Ella está segura porque el caminar a su lado día tras día le ha dado esa seguridad. Ah, no, un segundo. Se casan en ese mismo minuto en Samos para conmoción del sacerdote que iba a casarla con otro al cabo de unos días en Compostela. El anillo a Raquel para Junsu se lo regala a Roberto, el suyo propio, como un signo de superación de su historia. Y como un signo de superación de la suya a la vista de Santiago de Compostela, Junsu arroja su credencial a una papelera. Raquel y Junsu se encuentran frente a los padres de Raquel, dándoles esta la noticia. El padre no puede ser más comprensivo, ni la madre menos. Junsu no habla español, que no habla español no se entera de nada. Jana recibe un telegrama. Su hermana ha fallecido y le piden que regrese a casa. Desolada, comienza a arrancar una por una las hojas del libro de ramas, plantas y flores. Luca la abraza con todas sus fuerzas mientras ella llora su desgarro y Compostela anochece. Al día siguiente el padre de Raquel les regala su coche y Roberto, Luca y Jana aparecen en escena de nuevo. Se van los cinco a Finisterre mientras Roberto, feliz, los llama desde el agua. Luca le hace entrega a Jana del libro botánico cuya soja de Soberto pegó. Han pasado seis años y los amigos se reúnen en Leire en el 2006 para realizar el camino en invierno. Hay una escena muy triste donde contemplamos a una solitaria Raquel cantando una vieja canción italiana que nos pone en antecedentes de que existe algún tipo de problema entre ella y Junsu. Lo que sucede realmente no lo descubriremos hasta Logroño cada uno cuando cada uno por su lado lo comparta con los otros. Luca se presenta con su mujer, Sofí, la hija de un hombre adinerado con la que todo lo que hace Luca es beber. Esa misma noche Luca y su mujer tienen una amarga discusión y ella lo abandona. Él no se imagina todavía lo que eso significa y trata de seguir adelante el camino despreocupado. Roberto tiene un temblor en su mano y eso le angustia y Jana viaja con un pasaporte falso. En Logroño hay una escena muy impastante de Roberto que se comunica con un perro. Uno de esos momentos que suceden en el camino. Dicen que esta historia no plasma realmente lo que sucede en el camino, pero por detalles como ese yo diría que sí. En Logroño ellos se quedan en un bar de la calle de los Laureles con un peregrino portugués muy provocador con el que habían coincidido esa mañana por el camino. Este peregrino les hace saber que tiene poderes e incita a Roberto y a Junsu a hablar de sus problemas, pero solo Junsu abre su corazón y nos cuenta, mientras Raquel le confiesa a Jana sus sentimientos traicionados y su embarazo, que ha firmado un contrato con una discográfica que excluía a Raquel como cantante y se suponía que ellos eran un equipo. Raquel llevaba seis años trabajando como camarera para sacar esa relación adelante. Al final del capítulo tercero la ilusión de Raquel era cantar. Desde el principio lo sabemos. Al final del capítulo tercero Luca pierde el conocimiento en un bosque. Luca es socorrido por un agricultor que iba en busca de su burro. Este lo lleva hasta su casa y ambos intercambian sus pareceres sobre la importancia del dinero. Concediéndole un valor supremo, el campesino no a éste, sino a la familia y a la verdadera amistad. Raquel y Jana se presentan en Burgos en un concierto en el que van a actuar Junsu y su nueva partener. Raquel al escucharlos reconoce su falta de talento y se reconcilia con Junsu en la calle, alegrándose por su éxito y anunciándole que van a tener un hijo. Hemos visto a Jana otra vez recelosa ante un policía que trató de invitarla a una copa. Y hay una escena en que aparece ella participando en un comando armado. Roberto se ha casado de nuevo y tiene una hija. Salen caminando juntos de Burgos y Luca, sobido al tractor del campesino, va a su encuentro. Esa noche duermen en un colegio y ahí descubrimos que Junsu está manteniendo una aventura que tratará de romper tras la cruz de ferro. No lo dije antes, pero a veces asistimos a Flaxac de su infancia. Hay un dibujo que un niño echa de menos en esa escuela. Roberto le hace entrega a Jana de la piedra que en su anterior camino Jana dejó en la cruz de ferro confiando en la curación de su hermana. Poco más adelante, las suspicacias de Jana frente a una patrulla de la Guardia Civil hacen que Raquel, siempre tan psicóloga, incite a sus amigos a tomar un desvío. Ahí se produce un juego y un accidente desafortunado. Junsu vuelve a recibir un mensaje. Alguien le muestra una cama y él se desvía hasta ese pueblo, aunque Luca le acompaña quedándose bastante sorprendido por lo que descubre. Raquel está a punto de volverse e ir en su busca. Ella no sospecha lo que sucede, sí, porque piensa que Junsu fue al médico porque se había hecho daño en la mano. La escena es muy tórrida y cuando Raquel, Jana y Roberto llegan a Molina Seca, este último es evidente que camina mal. Jana también está enferma, pero no quiere acudir en busca de un médico. Le cuenta a Raquel que se coló en una propiedad privada de una central nuclear francesa y que el fiscal pide para ella diez años de prisión. Luis, el portugués a quien Luca dejó plantado en su tienda de campaña, asoma por el albergue de Benigna, donde Luca bebe vino mientras espera a Junsu. Luca se muestra muy desagradable con Luis. Luego Benigna se sienta a la mesa de Luca y le cuenta la historia de Luis. Luis, hace veinte años que hace el camino porque tuvo un accidente de coche en el que murió su hija y el que conducía era él. Escucha el camino, le pide Benigna a Luca. Junsu y su amante se están despidiendo. Para su amante es evidente que Junsu tiene problemas en reconocer su homosexualidad. Si tanto quieres a Raquel, dile la verdad. Junsu sale corriendo detrás de su amante y le pide que se case con él. Y yo juraría que eso sucede en Las Águedas, en Murias de Rechibaldo. Por eso, alguna gente se queja de que en esta serie el camino no es lineal. A Luca y a Junsu los acerca hasta Molina Seca, el primo de Benina, en coche, donde Junsu se reúne con Raquel. Ella se preocupa por él, pero él no parece que vaya a decirle la verdad. En el siguiente capítulo, el quinto, han llegado de nuevo al Finisterre, pero la acción nos retrotrae a los dos días anteriores. Roberto está tirado en el cuarto y le confiesa a Luca que tiene ela. Roberto no puede valerse por sí mismo para tomar su medicación y le pide ayuda a Luca, pero éste también tiene problemas para abrir el bote a causa de su alcoholismo. Roberto le recuerda que está lleno de talentos y que no debe echar a perder su vida por su adición a la pitaca. Que no debe echar a perder su vida por su adición a la pitaca. En el puente de Molina Seca, donde esperan por Raquel, ésta les da la noticia de que ha cancelado su reserva para esa noche y ha hecho otra en un sitio mágico. Luca les pide que se adelanten. Se ha rezagado para poder conseguirle un medicamento a Yana, a la que Raquel dice que admira por hacer algo bueno por el mundo y lo que vemos es Samos. Vuelven al mismo lugar en que sus amigas se reunieron con ella en el pasado camino para hacerle aquella despedida de soltera, el lugar en el que Raquel y Jonsu vivieron su primera noche de amor, la que les llevó a tomar la decisión de casarse. Luca prepara sopa para Yana y aguarda que ella se tome el antibiótico antes de irse. Raquel desnuda a Jonsu sobre la cama, pero es evidente que no existe ninguna pasión por parte de Jonsu. Ahora están hablando. Jonsu se sincera. Raquel recoge sus cosas y sale al exterior bajo la lluvia. Ahí tiene unas palabras muy duras con Jonsu. Raquel se derrumba y Jonsu la regresa al interior de la vivienda. Ella le pide que la deje sola y es él quien sale a mojarse bajo la lluvia. A la mañana, Raquel se marcha y sucede una emotiva despedida entre ella y Roberto. Raquel regresa a la cruz de ferro y rescata el dibujo con una familia que un niño había echado de menos la noche que durmieron en aquella escuela para romperlo. Ellos siguen adelante tras de que Luca se despida de su petaca y la madre de Raquel conduce un coche con ella al lado y llegan a Santiago, donde Luca puede disculparse con Luis, el peregrino portugués, pero ocurre un incidente. Tres tipos en un bar se meten con Yana y sus amigos al verla en problemas acuden en su ayuda. La policía hace acto de presencia y acaban todos en comisaría. Yana va a ser extraditada. En ese momento la abogada, cuando se llevan a Yana, pregunta quién es Roberto y le da la piedra, la piedra que Roberto le había dado a Yana, la piedra que Yana había dejado en la cruz de ferro la primera vez. Así que solo Luca, Roberto y Onsu llegan al océano. El último de los caminos comienza con una narración de Luca que se encuentra en el funeral de Roberto y nos retrotrae a su infancia. A su madre la detuvieron los carabinieri por posesión de estupefacientes y a él se lo llevaron a un hospicio. Y nos encontramos en Pamplona en 2021. Luca está dando una conferencia, se dedica a ayudar a hacer el camino a gente con discapacidad visual. Llega una mujer que él conoce, yo no, aunque la he visto en la carátula que anunciaba la serie. Yana también está presente. Asistimos a una comisión parlamentaria donde ella, Yana, vierte pescado muerto sobre un tipo que niega la participación en el desastre ecológico de su empresa. La madre de Yon Su ha muerto y Raquel ya tiene un hijo adolescente y parece que pareja. La mujer que ha llegado y que yo no conocía es la esposa de Roberto. Luca le firma el libro que está presentando, también para su hija. La mujer se llama Úrsula y le devuelve esa moneda a Luca, Úrsula, que significa tanto entre los que fueron alcohólicos. Todos juntos, incluido el hijo de Raquel y Yon Su, van a hacer el camino. Pero se les ha olvidado un pequeño detalle. En 2021 todavía vivimos con mascarillas. Raquel le pide disculpas a Úrsula por no haber estado en el entierro de Roberto. Yana se inyecta algo en la barriga y esta vez sí que aparece Santa María de Eunate, donde Úrsula cree ver a Roberto. Poco más adelante, todos tendrán que empujar la furgoneta que se encarga de llevar las mochilas de los invidentes. Ella y Raquel los abandona para irse a cantar por un trabajo que le ha salido, dejando a Iván a cargo de Yon Su. Yana descubrimos que se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad. Quiere quedarse embarazada de un donante. Seguimos retrotrayéndonos la triste infancia de Luca, que en este camino sigue teniendo problemas de solvencia y algunos momentos de la enfermedad de Roberto. En León, Yana manifiesta su ira ante el comportamiento incívico de unos ciudadanos. Luca requisa su móvil como si ella fuera un adolescente. Iván ha robado el reloj de uno de los invidentes. Yon Su e Iván también tienen problemas de comunicación. Al final, Luca fue a visitar a su madre cuando su madre ya era mayor. E Iván, en algún lugar que no reconozco, cogió su mochila y se fue mientras su madre cantaba su vida a un escenario. Así finaliza el capítulo sexto. Iván le había robado la furgoneta a Luca y se había fugado con su novia, que era mayor que él, y habían tenido un accidente. No fue grave y Yon Su, frente a la Guardia Civil, se echó a sí mismo la culpa. Pero lo del camino de los invidentes terminó ahí. Y arrancan a andar todos juntos desde Astorga y llegan por tercera vez a la Cruz de Ferro, donde Raquel va a pasar a recogerle a su novio. E Iván y Nuria dejan su huella. Poco más adelante, Luca se comporta misteriosamente y Yana decide seguirlo. Luca se sentía tentado de beber, pero en realidad iba a asistir a una reunión de alcohólicos anónimos. Sabemos entonces la gravedad de su situación y el apoyo que le es necesario y que él siente que Roberto le brinda. En Ocebreiro, un amigo del Parlamento Europeo está esperando por Yana. Es más que un amigo, es el hombre al que Yana le había pedido que fuera su donante, que quiere formar una familia con ella, pero Yana se pone furiosa cuando él le pide matrimonio y la de ambos parece ser una posición irreconciliable. Yana es infeliz y de nuevo es Luca quien la reconcilia consigo misma y así finaliza el capítulo séptimo. En Samos asistimos a la fiesta de aquella boda entre Raquel y Yonsu. Ahora esto se recuerda con nostalgia. Luego hacen autostop hasta Melide, quieren darle una sorpresa a Raquel que actúa ahí esa noche y en una emotiva dedicatoria ésta comienza a cantar Vulver y Úrsula será aquí quien se resienta. Ya han llegado por última vez a Santiago de Compostela. A Yana la han suspendido indefinidamente en su trabajo. Luca la invita a pasar la noche en su casa la que todavía conserva aunque por poco tiempo y entre las cajas de la mudanza encuentra la piedra que Yana dejó por vez primera en la cruz de ferro y Luca se la entrega que Roberto tuvo que dársela. Entonces se besan y esa noche hacen el amor. A la mañana siguiente ella se plantea comprarle la casa y él que vivan juntos hasta que la venda. Se diría que la historia promete y llegan todos al océano y la historia acaba ahí en un gran abrazo pasado por agua. me gustó sí, me gustó es lenta es lenta como yo soy lenta y tiene muchísimos más detalles que yo he olvidado reflejar seguramente sobre todo al principio pero la recomiendo porque los paisajes el camino está ahí solo por eso ya vale la pena ya vale la pena yo he olvidado y ya vale la pena